Leticia Yañez Alcázar de Cuauhtémoc, 69 años. Me da mucha pena el programa. Pongan atención. Se la pasan hablando el 80% del gobierno y lo restante del coronavirus. Tengo muchos años escuchándolos y el señor Héctor tenía más diversidad en cuanto a temas y conocimientos. Sin duda. Nadie se lo puede negar eso. Ya se estancaron en todo eso y se perdió lo interesante del programa. Sí queremos saber sobre la pandemia. Si queremos saber sobre la pandemia. Mejor le ponemos a Gatel todos los días y ya. Por eso la gente les habla para criticarlos. No es una ofensa ni nada parecido. Solo es una llamada de atención para que mejore el programa. Nosotros aquí lo que hacemos es tratar de analizar lo que dice Gatel. Si le pone usted a Gatel y se queda solo con lo que dice. Uy. Creo que le va a faltar un poquito de contexto. Generalmente aquí tratamos de analizar eso que trata Gatel. Y a veces ni hablamos de coronavirus. Ni tiempo nos da. Hay días que nos vamos en blanco de coronavirus, Liliana. Pero además estuvimos hablando de Vincrosby. Estuvimos hablando de un programa para bajar de peso. Ahorita del nadador japonés. O sea, realmente hemos tocado muchos temas. Yo creo que ahí sí debería de prestar algo de atención para ver que hay variedad de cosas que son las que se tratan aquí. Y obvio, también se toca lo del coronavirus porque estamos viviendo en eso. O sea, imposible que no se pueda mencionar. Pero realmente son muchos los temas que se tocan durante todo el programa. Dora. Las comparaciones son inevitables. Inevitables. Al interior de la familia, con los vecinos y en un programa como este más. Yo le preguntaría a doña Leticia, ¿usted hoy día cocina tan mal como cocinaba cuando tenía 20 años y la comparaban con su mamá? Y decían, no, es que bueno, tienes más o menos el sazón de mamá, pero no es el mismo. Hoy, si usted tiene hijas, sus hijas aspiran a tener su sazón. Pero nunca van a tener el mismo. Van a crear otro tipo de situaciones. Van a crear con sus propios ingredientes. Ya no son los ingredientes que usted usa los que usaba su mamá. Ni sus hijas van a usar los que usted usa. Esa falta de tolerancia y esa necesidad de comparar lo que se fue. Es el origen. Es el alma. Es la matriz de este programa lo que se fue. La escuela está. El honor para sacarlo adelante está. Lo que no está es que el público, en un momento, no se resigna. Día a día nos hemos resignado. Súmense a nosotros. Denos una oportunidad. Manelic es su hijo, pero no es Héctor. Tiene su estilo. Y estamos aquí para entretenerlos a ustedes, para hacerlos pasar un buen rato, para provocar esa discusión. Podemos mejorar todo, todo y todos. Pero denos oportunidad. Repito, las comparaciones son inevitables. Pero nunca será lo mismo. Ni son válidas, ni uno va a ser igual al otro. Y si se informa con Gatel, ahí se lo halla. Javier Valencia, buenos días a todos. ¿Podrían comentar sobre la modificación a la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social? Por favor. Ya salió el presidente y dijo que no va. Que no se preocupen. No hay nada que discutir. María de los Ángeles Espinosa Mesa. Ja, ja, ja. Esa señora ni oye el programa. No han mencionado a la pandemia en días enteros. Tienes razón, pero ahora se las voy a mencionar, ya que me acordaron. Es que miren, Francia estudia el toque de queda ante el creciente incremento de contagiados en el coronavirus. ¿Se imaginan si una ciudad como Francia implementa el toque de queda? Hay que considerar, no las personas que viven ahí, sino los que llegan de visitantes y van solo a turistear, confinados en su hotel durante el toque de queda. No creo que la mayoría de los turistas quisieran ir. Vamos a ver. Porque precisamente Francia, cuando empezó a regularizar su situación, lo primero que animó es a la gente a viajar, a regresar a sus museos, a sus símbolos, a sus monumentos, a sus ciudades. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, porque parece que los rebrotes están siendo más violentos que la primera ola. Sí, también en Madrid están retornando a medidas muy severas, porque el brote fue mucho más rápido que la primera ocasión. No me imagino a Francia con un toque de queda, pero además Francia está estableciendo, está probando pruebas rápidas. Pero fíjense que la prueba rápida tarda 40 minutos en decir si tiene uno o no. Y es 40, puedes contagiar a uno o dos. Entonces, significa que a lo mejor la pura entrada del país costará 40 minutos más una vez que llegue a Francia, si necesita pasar por este procedimiento. Por supuesto, Holanda, Holanda vuelve al confinamiento parcial por el rebrote también. Entonces, estamos viendo, para empezar, Holanda vuelve a un confinamiento parcial y además dice que necesitan usar la máscara, el tapabocas, el cubrebocas. Me pareció bonita la frase que dijo el ministro holandés. Es un símbolo de solidaridad con el prójimo. A ver, otra vez. Es un símbolo de solidaridad con el prójimo. La mascarilla, el usar la máscara no es por uno, es por los que están cerca de nosotros, a los que podemos contagiar. Ay, escúchenlo, por favor. No salgan a la calle sin mascarilla. No salgan a la calle sin amor a los demás, sin amor al prójimo. Estás en mute, Alejandro. Ya no podemos cantar, da la mano a tu hermano, da la mano. Ahorita no, hay distanciamiento social. No les ha tocado que saludan con el codo. Sí. Así que es muy curioso también esa nueva manera como de, es un toquecito, pero de codo, o sea. No, bueno, basta con que pongas tus manos sobre el pecho así, cruzadas. Como político, claro, así es. Y ya. Está haciendo el abrazo de político que se pegan. Porque además los políticos tienen esa costumbre de cuando chocan las manos que suenen muy fuerte y cuando se dan el abrazo también. Ah, sí. La palmada es muy llamativa. No, pues hay que atenderlos. Alguien me decía que en Las Vegas desde hace mucho que la gente no se daba la mano, sino que chocaban los puños. Los que estaban sobre todo en las mesas de juego, para no contagiarse, para no, no sé, quién sabe. Pero desde hace mucho, para no tocarse, se daban el puño. Pues vamos estableciendo eso, porque todo esto va a tardar en regresar a la normalidad. Fernando Vázquez, el señor que habló señalando los porcentajes de los temas del programa está equivocado. El 80% son publicidad y el otro 20% de temas son de interés. Bueno, ojalá podamos cambiar ese parámetro. Pero además, obviamente tenemos que hablar de lo que está sucediendo. No podemos hacernos o voltear la cara ante los temas que se están comentando, debatiendo, analizando en todos los días. Habrá días que quizá no sea tan importante la política o la cuestión económica mundial como para abordar otros temas en los que estamos. Pero yo creo que lo interesante es mantenernos al día. Creo que lo padre y lo que a mí me gusta mucho de nuestra mesa de discusión de todos los días es que abordamos de todo. Puede ser deporte, puede ser espectáculos, puede ser cine, pero puede ser política, historia. No, pues creo que eso lo hace muy enriquecedor. Y además, pues todo el mundo con su opinión, con argumentos. Eso es lo más importante. Además, ¿sabes qué tenemos por regla? Te digo un secretito. No tocar temas comunes. Hay temas que todo el día están tocando. Y viene el especialista, y viene el opinólogo, y viene el no sé qué. Y todo el día los machacan y los machacan. ¿Y a pa' qué? ¿Y a pa' qué le entramos a algo que explotan tanto? Hay temas que de verdad, a la hora que prendas el radio o la televisión, le están dando. En cualquier canal, en cualquier estación. Y ni siquiera aguantan para tanto. Charlie Mejía, los temas están bien, pero ustedes no analizan, solo critican, y con una sola línea. Pues sí, cada quien tiene su propia línea, aquí. Juventino Castillo Áviles, ya dije desde ayer que los comentaristas de este programa son los más equilibrados, pues han criticado a Frena y a las locuras de AMLO. Oye, es que esos del Frena también están fuera de control. Yo no sé por qué se pusieron Frena. Pero el hombre que los dirige tiene unas declaraciones tan fuera de lugar, que, bueno, no sé si tenga familia, pero por educación no las debería de exhibir. Pero, claro, esa es mi opinión, que había de tener un límite en sus opiniones. A lo mejor soy el único que piensa eso, pero se me hace que está medio chiflágoras el señor Alejandro. Sí, no, yo lo veo fanático en muchos sentidos, lo veo energúmeno también en otros. Porque, mira, podemos estar en contra de ciertas circunstancias del gobierno, ya sea local, los tres niveles, la presidencia. Pero yo creo que en el momento en que tú te vuelves un energúmeno para atacar, para hacer, para criticar, creo que ahí ya se perdió cualquier posibilidad de diálogo, de crítica y de análisis. Y aquí, o sea, Frena es un movimiento, a mí me parece, en cierto modo, muy desquiciado. Creo que no entienden perfectamente qué es lo que está sucediendo, este afán de que renuncie el presidente. A ver, si se sentaran un minuto a ver en qué circunstancias podría irse o no el presidente, ni siquiera estarían perdiendo el tiempo en eso. Estarían convirtiéndose en una oposición razonada, con argumentos, con propuestas y demás. Pero no, a mí me parece que este es uno de esos movimientos que le hace mucho más daño a la política en general de lo que la puede beneficiar. Por más mal que digan que si el gobierno está haciendo las cosas, es peor ese tipo de movimientos que lo que están criticando. Tete, Sofía, he comentado que por este programa supe de las tranzas de la Estela de Luz, de la ropa Chanel de Marta Fox y Angélica Rivera e hijas de los viajes con cientos de gorrones. Han criticado a todos.